Transportistas integrantes de la Confederación de Trabajadores de México bloquearon esta mañana por una hora el crucero de la exgarita para exigir una auditoría al presidente municipal de Santa Cruz, Jogocotlán, Héctor Santiago Aragón. El líder de la CTM en este municipio, René Hernández, explicó que su principal demanda es que el gobierno de Oaxaca y la Auditoría Superior del Estado realicen una investigación sobre el manejo de los recursos públicos en el municipio, ya que Santiago Aragón no ha realizado obras en la demarcación durante los tres años que ha ocupado el cargo y no atiende las demandas de los pobladores que habitan en las diferentes colonias de esta localidad conurbada a la capital del Estado. La demanda la hemos hecho ya desde hace más de un año de que la Auditoría Superior del Estado tome cartas en el asunto sobre el tema de el tema Jojo. Creo que hemos estado esperando que el señor Héctor Santiago Aragón baje obra, apoya a las colonias, apoya a todos los compañeros de aquí de Jogocotlán, pero vemos que día con día no se presenta este señor, no da la cara y la única obra que anda floreciendo son sus plantitas que puso aquí en medio del camillón. Estamos exigiendo que la Auditoría Superior del Estado tome cartas en el asunto y vaga la redundancia, le haga su auditoría que le corresponde. Así es, vean la foto, ahí tenemos la foto de cómo lo queremos al lobo. El líder de la CTM agregó que el tema del transporte, el presidente municipal ha aumentado el costo de las infracciones y ha implementado operativos que supuestamente no le corresponden realizar. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. 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 Víctor Martínez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.